Shalom, salam, pachen. Bienvenidos amigos y amigas a este tercer capítulo o tercer episodio de este canal de youtube. Antes de empezar el tema de hoy quiero agradecer de verdad pero mucho todos los me gusta y todos los comentarios que me habéis dejado en los dos anteriores vídeos. La verdad es que me ha sorprendido mucho, no me esperaba tan buena acogida y bueno os invito a que si queréis que siga compartiendo algo de estos temas con vosotros sigáis dándole al me gusta, sigáis comentando y sigáis compartiendo el vídeo en todas vuestras redes sociales. Muchas gracias, de verdad muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha pedido una de mis seguidoras y amiga en twitter. Vero de Colombia me pidió que hablara de este tema. Parece ser que es un tema que está preocupando mucho sobre todo a los amigos de América Latina aunque creo que los de aquí de España o Europa no tendríamos que desentendernos tanto porque yo por lo menos lo estoy viviendo muy de cerca. ¿Y compartirlo o no hay que compartirlo? Sobre todo cuando se trata de mensajes que son religiosos y que pueden tocar nuestra conciencia si no los compartimos. Bien, ¿te suena el móvil? ¿Te suena el móvil? Ahora, ¿ha sonado el móvil? ¿Te suena el móvil y miras y resulta que es un whatsapp? Es un whatsapp y lo que nos encontramos es un mensaje, un mensaje como éste? Vamos a verlo. Bien, ¿qué hacemos ante mensajes que nos ofrecen una oportunidad si lo compartimos o nos dan una amenaza si no lo compartimos? ¿Qué hacemos ante estos mensajes que además a veces no son ni buenos ni malos sino que te presionan para que los compartas? Que son a veces oraciones, a veces supuestas frases del Papa Francisco, otras veces son amenazas de que te van a obligar a pagar whatsapp o te van a quitar un servicio si eso no lo compartes con al menos diez personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el temita, el temita resulta que no es un tema de ahora. El temita viene de lejos. Fíjense una cosa, son los dos y en su origen estos mensajes temas religiosos. No necesariamente cristianos, obviamente no lo son, pero son temas religiosos. Tocan esa fibra más sensible de religiosidad que tenemos los seres humanos. ¿Cómo se propagan esos mensajes en la antigüedad? Bueno, porque hoy pensamos que es una novedad que porque existe whatsapp existen este tipo de cadena de mensajes. Pues no, en la antigüedad se copiaban a mano y cuando ya llega el móvil, los sms, cuando llegan los whatsapp, cuando llega el telegram, el viver y toda la cantidad de redes sociales que existen hoy en día para poder propagar de manera viral un mensaje en cadena. Así que la tecnología nos lo ha facilitado. ¿Qué pasa? El tema es que buscan estos mensajes. ¿Qué buscan realmente estos mensajes? Bueno, pues casi siempre lo que buscan es saturar la red o bien enviar virus o bien copiarse contactos, bien sea de correo electrónico, bien sea de números de teléfono que se puedan propagar. A veces incluso simplemente buscan la satisfacción de haberle tomado el pelo a todo un público, a toda una audiencia muy grande, a una masa grande de personas y nada más. Eso es lo que buscan realmente. Y sin embargo nosotros caemos, caemos como verdaderos idiotas en compartir porque a veces por miedo, a veces por conciencia de que tal, a veces porque creemos que bueno no le hará mal a nadie y caemos, caemos. ¿Cómo reconocerlos? Bueno, pues estos mensajes en realidad podemos reconocerlos porque en primer lugar te dicen que si no los compartes hay una amenaza. Te va a pasar algo malo o si lo compartes te va a pasar algo bueno. En cuanto hay una amenaza, olvídalo. Eso es falso. No hay que compartirlo. Por mucho que te digan que si no le rezas a Dios y tal, no, no hay que compartirlo porque Dios no es un Dios mago. Dios es otro tipo de Dios. Y aunque sean oraciones, da igual. Las oraciones en realidad no son magia. Son muchas cosas, mucho más, muchísimo más que eso. Lo vamos a ver más adelante. ¿De qué otro modo podemos reconocerlos? Bueno, pues yo creo que cuando se trata de noticias que son muy llamativas, que son muy preocupantes, es mejor que antes de compartirlo vayamos a internet y revisemos en Google, tanto si existe como verdadero como si no, vamos a saberlo a través de una búsqueda un poquito detenida. No seamos tan impacientes de compartir, no seamos tan preocupados que no, que el mundo va a seguir bien, que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Bien, ¿qué dice la iglesia al respecto? Porque resulta que es verdad que nos amenazan que nos van a cobrar WhatsApp o que nos amenazan de que tal cosa va a pasar. Pero es que la mayoría de esos mensajes no van por ahí. La mayoría de los mensajes que al menos yo recibo son mensajes religiosos. Son mensajes de oraciones o de frases del Papa o incluso son mensajes que te dicen una situación preocupante y que hay que rezar por ella. Yo no sé cuántas veces me ha llegado el mensaje en que me dice que están a punto de entrar en Karakosh los del Estado Islámico y que el padre no sé quién nos pide que recemos por esta ciudad porque va a caer en manos de los terroristas. Obvio, a mí me llega eso y si no sé lo que está pasando en Irak, en Karakosh, obviamente me preocupo y quiero que haya más gente que rece. Nos manipulan. Este tipo de mensajes utilizan nuestra buena voluntad, nuestros buenos sentimientos o a veces incluso otras cosas, pero en el fondo están haciendo una manipulación emocional de nosotros mismos. Antes de reenviarlo, confírmalo. Confírmalo. Que si realmente eso está pasando, vamos a saberlo. Hoy con Internet es muy fácil que las noticias nos lleguen prácticamente en tiempo real, incluso a los medios de comunicación. Es muy rápido. La radio, la televisión, incluso los digitales van a tener la noticia inmediatamente. Cuando se trata de noticias internas, consúltalo con personas autorizadas, con personas que han estado allí o que pueden conocer a alguien que esté allí o que pertenezcan a organizaciones que realmente te sepan decir si eso es una noticia verdadera o es una noticia falsa. Pero sobre todo no nos quedemos mal porque no lo vayamos a compartir inmediatamente. Sabemos que para Dios no hay tiempo. La oración es eterna. Si nos vamos a enterar, vamos a rezar y para Dios no existe el tiempo. Pero bueno, si se trata de oraciones, por ejemplo, comparte esta oración. Bueno, ¿es una oración o es una magia? Porque ¿qué diferencia hay? Una superstición. La superstición le da propiedades mágicas al elemento material en el que nos llega. Pero la oración es algo mucho más sencillo y supone una actitud interior de la persona, de una confianza ante Dios, una humildad y no está para nada relacionada con lo que te quita la paz. Si me pone nervioso que tengo que compartirlo, algo falla. Si lo tomo con calma y digo, bueno, pues vamos a hacer esta oración y tal. Bueno, pero no te preocupes. No te preocupes tanto por el efecto, el efecto mágico, porque eso no es oración, sino por el interior y lo que pueda producir a los demás. ¿Qué dice la Iglesia? Bueno, pues resulta que la Iglesia sí que se pronuncia en estos temas. Y tengo aquí el papel porque lo quiero leer. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Pues mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2.1.1.1, o sea, 21.11, pero todo seguido, en este Catecismo dice, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. No confundamos una oración con superstición. Hay cadenas que llegan por mail en que nos ponen a rezar no sé cuántos Padre Nuestro y que tú te sumes a esa lista de Padre Nuestro. Son engaños, son engaños. Lo que quieren es sumar contactos, lo que quieren es saturar la red, lo que quieren es reírse de nosotros. Y al final, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que hacemos el ridículo total. Los católicos, los cristianos, que tenemos buena voluntad, somos manipulados y quedamos en ridículo. Porque con razón, con muchísima razón, los ateos dicen de nosotros que somos tan primitivos. Obvio, si caemos en mentiras como estas. Si nos da el temor de que no lo compartimos. No, tranquilos. Nuestra conciencia que esté tranquila si no lo comparto. Casi, yo diría, es mejor. Es mejor frenar esas cadenas de mensaje que no llevan a nada. De verdad, o sea, ¿a alguien le ha pasado algo por no haberlo compartido? Porque yo, por lo menos, ya estaría muerta no sé cuántas veces o estaría ya quemándome en el infierno no sé cuántas veces porque nunca los comparto. Jamás no los comparto. El catecismo también dice la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. ¿Es bueno compartir una oración? Claro que sí. Pero no es bueno compartir unos mensajes por WhatsApp cuando les estamos atribuyendo propiedades mágicas a esos mensajes. Si no lo hacemos tal cosa o si lo hacemos tal otra o nos sentimos mal por no hacerlo porque creemos que no va a pasar algo o porque creemos que somos menos buenos o porque no, no se están mal. Quiero terminar comentando un poquito sobre los hoaxes del Papa Francisco. Hoaxes es una palabra que significa los mensajes que son inventados, que son falsos. Hay una gran cantidad. Voy a poner algunos cuantos después. Pero es muy curioso como con el fenómeno Francisco, como tiene tan buena aceptación entre la audiencia, entre el público en general, hay personas que se están aprovechando de eso y están haciendo decir al Papa Francisco lo que el Papa Francisco nunca ha dicho ni siquiera pensado. Por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho que Dios no utiliza Facebook. Nunca ha dicho eso el Papa Francisco. Todos estos mensajes tienen un origen en el que a lo mejor hay una frase que sí la dijo él y alguien la aumentó y la completó con su propia idea, pero no son de él. Así que también tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, en compartir frases del Papa Francisco que en realidad él no ha dicho nunca. El Vaticano se ha pronunciado hace poco acerca de esto. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho, si las palabras que se atribuyen al Papa no aparecen en los medios oficiales vaticanos, o sea, en las páginas oficiales del Vaticano, tanto de Twitter como de Facebook como de Internet como en general el portal del Vaticano, news.va, especialmente en el sitio oficial de la Santa Sede, que es ese, es muy posible que sean falsas. No nos creamos todo lo que nos llega, por favor, y no seamos tan primitivos de caer en la trampa de esos mensajes que, sinceramente, dan risa, dan risa, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Os pido que, si este vídeo os ha gustado, por favor, le deis like, me gusta, me gusta, y algún comentario, os lo agradecería. Ya sabéis que estoy contestando casi todos los comentarios que recibo. Y compartidlo, por favor, compartidlo, porque si no, os va a pasar algo. Porque si no lo compartís, al menos 10 personas cada uno, es posible que os quedéis sin trabajo. Así que, a compartir el vídeo. Y muchísimas gracias. Gracias, no seamos tan primitivos, no hagamos el ridículo, contrastemos la información que nos llega, revisemos que realmente las palabras son del Papa Francisco, no creamos a nadie que nos esté amenazando con lo que hacemos, ni siquiera a mí. Y hasta la próxima. Gracias, no os olvidéis. Me gusta.